No hay del culo, porque no hay ningún pinche arco. Hay un pinche arco y te dan como 40 stacks de flechas. Y tú como todo bien pinche ilusionado porque dices, oh my bro, solamente necesito un arco y el arco jamás apareció. Tenía, tenía lo escrito para poner. Esa que la catafixia de Chabelo. ¿Ya? Mira, le dé mi comentario. ¿Cuál? No apareció nada. ¿No? ¿Para qué chingado quiero flechas sin ningún puto arco que me lo saquí del culo? ¿Verdad? ¿Qué capullo? 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 Gracias.